¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 21 de la serie y aparte de episodio 21, episodio final. Por fin nos lo terminamos gente. En esta ocasión vamos a llegar con Ethan hasta Miranda y vamos a tener el enfrentamiento final. Y aparte de esto vamos a ver diferentes extras que da el juego. Una escena post créditos que a mí me flipó. O sea, me gustó muchísimo la verdad. Pero no os quiero decir mucho. No os quiero decir mucho para no spoilearos el episodio. Y al final del mismo, cuando me estéis viendo de nuevo, os daré mis impresiones un poquito más en detalle sobre el juego. No quiero hacerlo ahora para que veáis primero el episodio y luego ya comentaros un poquito qué me ha parecido, mis impresiones y demás historias. Nada, no os cuento mucho más. Canal de Twitch, eso sí. Abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Village, episodio 21 y final. Espero que os guste. Vamos a ver, ¿para allí? No, no. ¿Será por aquí? ¿Por dónde me tengo que meter? Esa es la pregunta. Coño, Izan, que está vivo, tío. O sea, él tiene en su cuerpo lo que es el virus, si no entendió mal, ¿eh? Lo que es el virus de Resident Evil 7, ¿no? Quiero yo entender, si no entendió mal. Por eso se regenera y por eso no muere. ¿A dónde tengo que ir exactamente? Es que tampoco lo sé. ¿What? Ya me extrañaba a mí que Izan muriese. Lo veía muy raro. Lo veía extraño que Izan muriese, la verdad. No me dejan objetos. O sea, que me puedo ir, ¿no? Si quiero. Paso de vosotros. Pesado. Interactuar. Vamos, Izan, está enfadadísimo. Está enfadadísimo. ¡Mira la Miranda dónde está! Tu hermosa hija, me cago en tu puta madre. Espérate, hombre, espérate. Que la vamos a poner las pilas. Tengo una mano. Que flipas. Te he echado tanto de menos. No entiendo por qué dice eso de su hija. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mi poder me abandona. ¡Rose! ¡Rose! ¿Estoy vivo? ¿Miranda? ¿Qué te parece? ¡Miranda! Interesante. Tu cuerpo es ciertamente especial. Dame a Rose. ¡Ahora! Ya verás. Una vez que te mate todo... ¡Izan! ¡Oh, tía! ¡Hala! ¡Suéltala! ¡Aparta! Me he pasado la vida creando este momento. ¿Pretendes arrebatármelo? Ella me pertenece. No. ¡Mis deseos se cumplirán! Aquí está de... ¡Rose! ¡Es mío! ¡Qué cojones! ¡Hala! ¡Qué mal, carajo! Has cumplido con tu propósito. ¡Mori! Has eliminado a mis falsos... ¡Y asesinar! ...así has despertado a la gloriosa... ¡No te preocupes! ¿Qué deslapía? ¡Cúrate! ¡El inmortal! ¡Asquerosa! ¡Hala! Te dejo de cubrir y me ataca. Toma, tiro. ¡Clipa! ¡Come! ¡Cada de puta! ¡Carga, Iza! ¿Hay algo por aquí para mí? ¿Rollo municiones o cosas? ¿Que yo no esté viendo? What, 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 what? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Muere tú! ¡De puta! ¡Cómo puedes negármelo! ¿Qué te cuesta tanto entender? ¡Que Rose es hija mía y no tuya! ¡Eso lo digo yo! ¡Tu tiempo se acaba! ¡Ahora muere! ¡Pero qué coño! Espérate, que vas a morirte. ¡Te aguento! ¡Te aguento! ¿Qué, me vas a obligar a sacar el material pesado? ¿Me vas a obligar? ¡Au! ¡Toma! ¡Toma! ¡La mega mujer me salvó de la desesperación! ¡Me dio este espléndido pobre! ¡Sí, claro! ¡Solo te ha hecho enloquecer! ¡Eso digo yo! ¡Toda la razón, Iza! ¿Dónde está? ¡Ah, está aquí! ¡Coño! ¡Hay las bolitas de fuego! ¡Esta de puta! ¡Me ha dejado sin balas! ¡Oh, qué pena! ¡Misión de pistola! Podría darme la de Manu Estaría mejor ¿Qué me está tirando ahora? ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo ha tirado en la cabeza! ¡Mirad con las bolas de fuego! ¡Te voy a morir! ¡Como se mueve la tía, eh! ¿Dónde está? ¡No se me quedan las que quedan en el cuerpo! ¡Si da igual! ¿Qué está haciendo? ¡Otra vez lo de las bolas! ¡Me va a tirar bola otra vez! ¡What! ¡What! ¡A ver! ¡Puta! ¡¿Qué coño?! ¡Se acaba de pasar! Espérate, que tengo aquí algo también... Tengo aquí algo potente ¡Tengo aquí algo potente! ¡Corre! ¿Dónde está? ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere! Ahí, 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 ahí Espérate, espérate ¡Aún en pie! ¡Pero muérete! ¿Esto le hace algo? No sé si le hace algo, eh Ahora es una araña, de repente No, y si lo soy tampoco me iba a unir No, ya no te sirve de nada Estás a punto de unir ¡Qué dura! ¡Es mi maldita hija! ¡Psicópata! ¡Psicópata, hija de puta! ¡Qué larga esta tía puta! ¡Pero qué dura, tío! ¡Increíble! ¡Oh, oh! Me he quedado sin... Bueno, por dos Uno me queda Una de cura me queda No te resistas Estoy concentrado, eh Concentradísimo Puedo tomar la forma que se me antoje Un bajo Una bestia Una bruja Incluso tu esposa No me digas ¡Muere! ¡Qué pesa, tío! ¡Qué pesa es! ¿Dónde está? ¡Qué dura! ¡Qué dura! Cuidado, cuidado Que me va a cagar bolitas ¡Cuidado! ¡Se me hace la mega llama! ¡Hala! Pero Tú me dan nada más Que munición de pistola ¿Me estás diciendo Completamente en serio? ¡Fuck! ¡Híjale! Ni mis amigos Ni mis cuatro ojos Nadie pudo consolarte Durante años De sol ¿Y si el problema eres tú, Miranda? ¿No sabes lo que es amarte? ¡Repuperaré a mi hija! ¡Muere! ¡Qué dura! ¡Por favor, Winters! ¡Deja de resistirme! ¡Acabaré! ¡Me va a tirar fueguito! ¡Ahí va! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Burr! ¡Te voy a quitar, pero la vida te voy a quitar! ¡Por pesada! ¡Ay, me queda un cartucho! ¡Pero espera! ¡Oh oh! ¡No me queda cura, eh! ¡Última cura! ¡No sé el que haya por aquí! Todos mueren algún día Espero que tú seas la primera ¡Pero tío! ¡Eso es que mejora la mano y todo, eh! ¡Hay las bolitas! Voy a morir ¿Puedo a mí? ¿Puede ser? ¡Allá, amor! ¡Coño! ¡Qué dura eres, tío! ¡No parece normal, eh! ¿Cómo se puede ser tan hija de...? ¡Corre! ¡Los disparos me quedan! ¡Mierda! ¡Se viene! ¡Cuidado! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Muere! ¡Ah! ¡Me ha pasado o me ha matado? ¡Ah! ¡Oh, la he matado yo! ¡Para asegurarme de que no volveré a verte! ¡Te he convertido en un bastón! ¡Ay, que no llevaba nada equipado, coño! ¡Joder! ¡Come! ¡Come! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Dios bendito, chaval! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Anda, vete a la mierda! Y yo la disparaba más todavía, la hacía a trocitos. La convertía en polvo. ¡Oh! ¡Se despeja el cielo! ¡Ay, Rose! ¡Ay, pobre! ¡Qué lástima! ¡Tranquila, Rose! ¡Tranquila! ¡Ay, qué lástimica! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ethan! ¡Oh, no! ¡Ethan! ¡No! ¡Vamos, Ethan! ¡Venga, Ethan, despierta! ¿No? ¡No! ¡Ethan! ¡Lo hiciste! ¡Se acabó! ¡Nos matamos el uno al otro! ¡Ethan! ¡Debemos irnos! ¡Vamos, vamos! ¡Sálvale, pobrecillo, coño! ¡No mola tampoco que muera! ¿Qué es eso? ¡Como Everett! ¡Cabina, Ethan! ¡Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea! ¡Mírame! Cuando apriete esto, debemos estar lejos ¡Joder! Mia te está esperando ¡Está viva! ¿Me oyes? ¡Viva! Mia Lo siento mucho Te quiero Cuídate, Rose ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! Podrás decírselo ¡Vamos, estamos cerca! Cuida de ella Que sea fuerte ¡Maldita sea! Adiós, Rosemary ¡Qué lástima! Pobre, Ian ¡Maldita sea fuerte! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ehhh! ¡Maldita sea fuerte ¡Inhala! ¡Ale! Yo soy Ethan Winters. ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¡No tenía que haber muerto! ¡Ve! ¡Ve, vámonos ya! Oye, pues me da pena, ¿eh? No es un Chris, no es un Leon. ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. Jamás nos abandonaría. Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? Ethan ya no está aquí. ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. ¡No! ¿Dónde está? No, no está. No está. Chris, ¿qué es lo que has hecho? ¡Pero han muerto! Lo intenté. Se quedó para que escaparamos. Lo siento. Capitán. Tiene que ver esto. El boquete, ¿no? Que se ha creado en la aldea. La BSA no envió a soldados. ¿Eh? Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? ¿Cómo? ¿Ordenes, capitán? Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSA. ¡Hostia! Pagarán por esto. La BSA, chaval. ¿Pero qué coño? Hasta siempre, Ethan. Joder. No es justo. Pobrecillo, macho. Ha estado en dos Resident Evil y se acabó, Ethan. ¡Oh! Pobrecillo. ¡Oh! Village. Resident Evil. Se acabó, ¿verdad? ¿Qué es esto? Sí. Terminado, gente. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? Ha tenido muchos detalles. Rollo de la historia y tal. Me han dejado el culo roto, ¿eh? Muchos. Lo de Spencer. ¡Hostia, que Miranda tenía conexión con Spencer! ¡Lipa, chaval! No, 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 no. Gráficamente me parece la leche. O sea, no puedo decir nada. Gráficamente la leche. Muy, muy bonito se ve. Me gusta un montón el compendio de enemigos de este Resident Evil, mucho más que del 7. Nada que ver, ¿eh? O sea, que en el otro Resident Evil que había dos o tres tipos de enemigos. Nada que ver. Me ha gustado mucho en ese aspecto. Que se hayan nombrado cosas de anteriores Resident Evil y todo. Ese detalle me ha encantado, la verdad. El juego está lleno de bastantes cositas que coleccionar. Tesoros. Un montón de historias que, oye, muy, muy guapo todo, la verdad. Me ha gustado un montón en ese aspecto. La duración me ha gustado también, oye. Larguito, es larguito. No sé si en cuánto te podrás pasar este juego, rollo, si te lo haces a carrera, de rapidez. No sé cuánto te puede durar, pero ha estado muy bien su duración. Para ser la primera partida me ha gustado un montón, macho. Me ha dado lástima lo de Ethan. Es que no me esperaba que fuese a morir. No me esperaba que Ethan moría, macho. Y me da lástima porque es un personaje que hemos visto en el anterior, en el 7. Ha conseguido crear su familia y ahora se ve envuelto en esta aventura para verle morir. Que sí, que te daría más pena a Chris, te daría más pena a Leon, te daría más pena a Jill, Claire. Obviamente. Son personajes que conocemos desde los últimos años. Cuatro años y más cogiste el espeto, así que más nos debes. Al momento la niña quedó atrapada en un espejo. Sus padres la habían buscado todo el día y por fin la encontraron. Con rabia su padre se enfrentó a la bruja mientras su madre rompió el hechizo con su amor. Pero la bruja era más fuerte y el padre gritó, ¡salva a la niña! Así que la madre la puso a salvo mientras el bosque se consumía. Lo que le ha pasado a Ethan. Ahora el bosque calcinado es un triste recuerdo del sacrificio de su padre. Hoy en día, si un niño fija la mirada en el yermo paisaje, tendrá pesadillas en las que se verá perdido buscando vallas. ¡Suscríbete al canal! O sea, flipas. Menuda decisión radical que han tenido. Y yo tenía pensado que iba a morir Chris. Yo tenía pensado que Chris moría. No sé por qué. Digo, ya está mayor Cete, está cansado de luchar, igual se sacrifica. Pero no, es Ethan el que se sacrifica, macho. Loquísimo, tío. Loquísimo me he quedado, ¿eh? Me ha dejado el culo roto, pero en varias ocasiones. Y lo he disfrutado un montón, la verdad. Gente, se vendrá más entregas que tenemos pendientes por traer de Resident Evil. Se vendrá su quinta entrega, que tenemos que pasárnosla en directo. Su sexta entrega, que es la que más me duele, pero habrá que traerla también. Y jugaré con muchísimas, muchísimas ganas Resident Evil 7. Lo volveremos a jugar con muchas ganas porque ahora... Ahora es como que me ha dado el mono de ver la anterior historia de Ethan. De centrarme más en los detalles. Además que me lo pasé una vez, nada más, en su época. Y no me lo volví a jugar. Y hay que traerlo con vosotros. La verdad que hay que traerlo, pero se vendrá un poco más adelante. Tenemos que traer diferentes entregas de la saga que nos faltan. Y demás historias. Estoy ahora mismo... Sigo flipando, eh. Sigo en shock, la verdad. Estoy loco, eh. O sea... Me ha dejado... Bastante sin palabras. Bastante boquiabierto. Me ha gustado en conjunto. Mucho más que el 7. Pero muchísimo más, eh. Mira que el 7 me gustó por ambientación. Por los sustos que te pegabas. Los enemigos no. Los enemigos del 7 nunca me terminaron en convencer. Pero este me ha gustado mucho más que el 7. Incluso mucho más que el 6, eh. A mí. Luego habrá quien diga... Bueno, no sé qué, no sé cuánta. A mí. Por lo menos. Los créditos los voy a dejar al completo. Por si sale algo. Alguna escena, poscréditos o algo. Tampoco sería raro, eh. En más de un juego pasa esto. Lo terminas, dejas los créditos y sale una escena. O yo qué sé. Algo. Alguna foto o algo. Ahora lo veremos. A ver. Hostias, tío. Buenísimo, eh. Buenísimo. A ver qué modos tiene. A ver qué extras tiene. A ver qué dan por ahí. Veremos. A ver. Saqué, hostia, con los créditos, eh. Flipas, tío. Ahora, me ha sorprendido mucho, la verdad. Me ha sorprendido mucho para muy bien. Sin duda. Por ahí van. Creo que están acabando los créditos ya. Creo. Vamos a ver. Madre mía, la de gente que ha colaborado. La de gente que tal. Flipas. Mira la foto, cómo mola. El lobillo ahí mirando para atrás. Madre mía, que siguen, que siguen los créditos. Ahí se acabó. Capcom. Buenísimo. Me ha sorprendido mucho el juego, la verdad. Oh, ¿ves? ¿Ves por qué dejo los créditos? Ahora mía está triste, melancólica, deprimida, de capa caída. Ah, no. Esta no es mía, ¿no? ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna. Está muy lejos. Espera, ¿y si tuviera un cohete? Vale. Entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría. ¡Error! ¿Estás de broma en la luna? No puede ser como una oreja. Creo, ¿no? Parece Rose. Ha crecido ya y todo. Oh, se va a llevarle flores a su padre. Oh, qué triste, chaval. Eh, papá. Feliz cumpleaños. No pude venir la semana pasada. Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo es esto. Y hablando del maldito diablo. ¿Cómo? El deber me llama. Te quiero. Oh, qué triste, tío. Qué emotivo el final. Sí, la encontré. ¿De quién es? Pues claro. Especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan. Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale. Era una broma, Rose. Tiene poderes. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Lo sé. Pero ¿estos quiénes son? Es que no lo entiendo. Igual es que tiene que estar haciéndose pruebas y cosas por lo de... Por lo de los bichos, por si ha cogido algo en su ADN o algo. No lo entiendo. Allí hay alguien. Hay alguien andando por allí. No he tocado nada, ¿eh? Le he dado para arriba porque me creía que me iba a poner a andar. La historia del padre ha llegado a su final. Y ahí se ha quedado. O tengo que darle yo. ¡Hala, hala, hala! ¡Logros, logros! ¡A muerte! ¡Buen padre! ¿Termino la historia en fácil o superior? A ver... Otro más. Padre ejemplar. ¿Termino la historia en normal o superior? Vale. ¿Algo más? No. Dificultad normal. Tiempo, 10 horas y 5 minutos. Uy, yo es que he investigado mucho y aún así me he dejado cositas, ¿eh? Así que poca broma. Hay disponible un nuevo nivel de dificultad. Puedes seleccionarlo en iniciar una nueva partida. Se ha añadido lo siguiente al menú de extras. Tienda de contenido extra, diseños, figuras, desafíos. Completos desafíos para obtener puntos extra. Intercambio puntos extra por una gran variedad de extras en la tienda de contenido extra. Nuevos modos, armas, diseños, figuras, etc. ¡Oh! Se ha añadido los siguientes vídeos a la sección vídeos del menú. Versión completa de Aldea de Sombras. Creando la Aldea de Sombras, el diseño de niveles de Resident Evil Village, desarrollo visual de Village, la producción visual de Village. Ya puedes obtener el siguiente arma desde la tienda de contenido extra por haber terminado la historia principal, WCX. Has completado los siguientes desafíos. Usa puntos extra para adquirir objetos en la tienda de contenido extra en el menú extras. ¿Asedio? ¿Cuatro jerarcas? ¿Cómo? ¡Ay! No lo he leído bien, pero creo que se refiere a los logros. O los... Sí, yo creo que son los logros. Son como los desafíos que pusieron en el 2 y 3 remake. Creo que es eso, ¿eh? A ver... Tienda de contenido extra. ¡Modo adicional! ¡Mercenario! 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 Arma especial. WCX. Un rifle de asalto de cañón corto. Cuando lo consiga, recibe lo de manos del mercader. Vale 30.000. Luego tenemos... Cuchillo Karambit. ¡Ah! El de Chris. Cuando lo consiga, recibe lo de manos del mercader. La pistola de Chris. La semiautomática esta. Vale. Arma especial. Dragón. La de Chris también. ¡Cañón de mano! ¡Ah! Completa la historia al menos en dificultad hardcore y desbloquea la compra del cañón de mano PZ. ¡Ah! ¡Cañón de mano! Pistola de cohetes. Completa la historia en dificultad al día de sombras para desbloquear la compra de la pistola de cohetes. LZ Answered. Completa todos los niveles de mercenarios con al menos rango doble S y podrás comprar el arma LZ Answered. Munición infinita de la LEMI. Debes mejorar al máximo la pistola y equipar todas sus piezas para poder desbloquear la compra de este objeto. Lo mismo con la 9-11. ¡Todas las armas con munición infinita! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ya sé cuál voy a priorizar! ¡Ya sé cuál voy a priorizar! ¡Stake! ¡Debes mejorar al máximo la Magnum Stake! ¡Pero este arma! ¿Dónde está? ¡Yo no la he llegado a ver! WCX... La de Crystal... El cañón de mano, chaval. Ethan Winter. Desbloquea modelos de personaje para verlos en el menú figuras. Mia... Rosemary... Winter BB... Chris Redfield... El Duque... La Anciana... Lican... Lican Grande... Todos los enemigos. Míralo. Todos, todos. Están todos aquí. Son figuras. Rollo... ¿En cuál había figuras? En el 4, ¿no? Y en el 5, creo, también. Son todas las figuras de todo lo que vemos a lo largo del juego. Mira, hay diseños. También hay diseños. Todo, todo. Está todo aquí, ¿eh? Está todo aquí, chaval. Flipas, tío. Estos son todos diseños, ya. Sí. Voy a comprar esto para la próxima partida. Voy a comprar... Bueno, estas realmente me dan un poco igual. Pero vamos a comprar... No, la dragón no. Vamos a comprar el cuchillo Karambit. ¿Compramos la dragón? Venga, va. Y ya compraremos la pistola. Porque como voy con la 1911... De momento no quiero cambiarla tan rápido. Vale, tenemos aquí vídeos. Resumen del Resident Evil 7. Libro de la sombra. Las creaciones. Los desarrollos. Y todo. A ver. ¿Qué he hecho? ¿Le he dado la B o le he dado la A? Vale. Diseños. Creo que no tengo ni uno. Tengo que comprarlos todos. Son 120. Vale. A ver, espérate. Tiene que cargar cada vez que sales, coño. Figuras. No creo que tenga ninguna, ¿verdad? No. Ni una, chaval. Y desafíos. A ver. Míralo. Sobrehigo al ataque de los Likas. No sé qué. No sé... Eh. Padre del año. Termino la historia en hardcore o superior. Termino la historia en dificultad. Dea de las sombras. Flipa, chaval. Supervivencia. Crea 150 objetos en el menú de creación de objetos. Vale. 300 objetos. Abre 15 cerraduras simples con ganzúas. Pues no sé las que me habré dejado. Completa todos los tesoros que pueden combinarse. Va a faltar el puto anillo de los cojones. Oye. Caza furtiva. Caza 40 animales durante la historia. Me he dejado 9, pero vete tú a saber. A ver. Resuelve un laberinto. Gol. Mueve la pelota desde la habitación de los Winters hasta el estudio. ¡Ah! ¡La pelota aquella que yo quería mover al principio del juego! ¡Qué coño! Dispara y derriba 5 cuervos en el aire durante la historia. Ni uno, chaval. Abre todas las puertas de retrete en la aldea en una partida. Rompe cada ventana frágil del castillo Dimitrescu en una partida. Empuja a un enemigo después de bloquear durante la historia. A ver. Derrota a Urias durante el primer ataque de Likans en la aldea. Sí, esto se puede hacer mejor, supongo yo, en la segunda vuelta. Derrota 30 a Likans durante el ataque en la aldea. 20 enemigos con los ataques de otro enemigo durante la historia. Solo dos, chaval. Solo he matado dos así. Derrota a un Sanka con una mina durante la historia. Son los voladores, creo. Pues flipar. Derrota a 150 enemigos de un disparo a la cabeza, incluido armas de contacto durante la historia. Mira, me han faltado siete, macho. Derrota a 600 enemigos durante la historia. 1.500. 200 enemigos con cualquier arma. O sea, no. Con cualquier pistola. Con cualquier escopeta. Con rifle de francotirador. Lanzagranadas. Magnum. Rifle de asalto. Con granadas normales. Y de tubo. Con minas. Derrota a la mutación de... ¿Eh? Ah, vale. 6. Derrota a la mutación de Dimitrescu en menos de 2 minutos y 30 segundos. Tarda 4.20 sin llevar armas. ¿Sabe? Derrota a Angie en menos de 1 minuto y 40 segundos. ¡Hostia! Derrota a la mutación de Mureu en menos de 1 minuto. ¡Joder! Derrota a la mutación de Heisenberg en menos de 4 minutos. Bueno, he tardado 5.16. Tampoco está mal. Usa el modo foto. Anda, esto no lo he hecho nunca. Consigue 7.7 leyes. 7.777. O 77.777. O sea, te tiene que cuadrar 7.777. Consigue 52.911 leyes durante la historia. Consigue... ¡Joder! 8.100.000 leyes en total durante la historia. ¡Es que flipa! Destruye todas las cabras. Mira, son 20 y he destruido 11. No está mal. Equipa cada arma con todas sus mejoras. Hostia, me han faltado, sí. Crea todos los tipos de objetos en el menú de creación de objetos. Pues no sé lo que no habré creado. Minas. Ah, bueno. 6 de 11. No sé. Obten todos los diagramas y recetas. Lee todas las notas y documentos de la historia. Me han faltado 4. Termina la historia usando 4 o menos objetos curativos. Bueno, eso según tengas mejoras y tal. Termina la historia en 3 horas. ¡Ojo! Sin gastar más de 10.000 leyes. Con solo armas de contacto. Esto no incluye la artillería contra Heisenberg. O la secuencia de disparo en la batalla final contra Miranda. O sea, que me cargue a Dimitrescu. Al bicho este pescado. A todos con armas de cuchillo. Termina la historia sin crear ningún objeto. Sin mover ni agrupar objetos en el inventario. Termina la historia 3 veces. Consigue un combo de 30 en mercenarios. Completa el nivel de la aldea en mercenario. El castillo, la fábrica, aldea de la locura. Consigue rango A en todos los niveles de mercenario S. Provoca más de 10.000 puntos de daño con un solo ataque en mercenario. Usa 10 habilidades en mercenario. 22 habilidades. Ve todos los modelos de personajes y armas. Todos los diseños. Obten 200 objetos en la tienda de contenido extra. Completa... A ver, este está hecho. Completa 70 desafíos. Y ya está. Glipa, chaval. Tiene un montón de cosas. O sea que... Bastante rejugable, la verdad. Pues, gente, habrá que probar el modo mercenarios. Pero eso lo haremos otro día. Para ver qué tal está. La verdad que me llama mucho, pero que mucho la atención. Y lo que he dicho antes. El juego me ha gustado un montón. La verdad que lo he disfrutado mucho. Y muchísimo más que el 7. Lo tengo muy, muy claro. Y habrá que rejugarlo. Habrá que darle más vueltas. Modo difícil. Modo hardcore. Desbloqueando diferentes armas. Lo rejugaremos. A ver. Ya veremos. Ya veremos a ver lo que va pasando. Pero ya digo. Gráficamente me ha encantado. La traducción al castellano. Todo el mundo le tiene odio a las traducciones al castellano de Resident Evil. A mí me gustan. Y la verdad que este Resident Evil Village está muy bien traducido. A mí me gusta mucho la traducción que tiene. La verdad. Los sonidos están muy bien. Es que todo me ha gustado mucho, mucho, mucho. Quizá lo de Ethan. Lo de Ethan me ha dado mucha pena. Me ha dado mucha pena y no me lo esperaba para nada. Y por ponerle algún pero. Que el juego me ha gustado mucho. Vuelvo a repetir. Me hubiese gustado ver algún otro personaje de la saga. O sea. Si de repente de sorpresa me hubiese aparecido Jill. Por ejemplo. O Claire. Espectacular. Pero aún así. Me ha parecido un gran juego. Muy pero que muy bueno. La verdad. Han dado un gran subidón respecto a. Respecto al 7. Vamos. Pero le triplica la calidad. Nada que ver. Y poco más. People. Hasta aquí. Se acabó Village. Se acabó este gran juego. La verdad que me ha gustado muchísimo. Ya habéis podido ver. O sea. Flipante lo de la escena post créditos. Con la hija de Ethan. Espectacular. O sea. Yo no sé qué va a pasar. No sé qué le deparará en el futuro a la saga Resident Evil. Pero después de ver esto. Es que puede ser cualquier cosa. Y no sé si os habéis fijado. Cuando ella se va en el coche. Que al fondo viene alguien. O sea. Se ve a alguien por el fondo. Nadie sabía quién es ese tío. Hasta que llegó una persona. Y activando el modo cámara libre. Es decir. Moviendo la cámara para donde quieras. Se reveló. Vamos. Se vio. Se puede llegar a ver. Que es Ethan. ¿Qué nos querrán decir con esto? ¿Qué significará esto? Quizás sea algún modelado que han usado simplemente porque sí. Porque saben que no se le va a ver. O tiene algún otro significado. Impresionante. O sea. Me ha dejado loco este juego. Me ha gustado muchísimo. Gráficamente me ha encantado. O sea. Como se ve este juego. Flipas. Hay gente que dice que no. Que los gráficos pueden ser muchísimo mejores. Que tal. No sé. Yo creo que estamos últimamente. Estamos en una época un poco pijotera. Digamos. Porque en la época de Playstation 1. Y todas estas consolas. Es que no te fijabas tanto en los gráficos. Tú ibas a divertirte con un juego. Y para mí este juego se ve espectacular. O sea. No tengo más que añadir. Se ve que te cagas. La traducción al castellano. A mí me gusta. Es común en los juegos de Resident Evil. Que están sacando traducidos al castellano. Que no gusten a mucha gente. Pero a mí la verdad es que me encanta. La traducción al castellano. Que se la ha dado a Village. No hablo de otros Resident. Porque estamos hablando de este. Pero a mí. En lo personal. Me ha gustado mucho. Sus efectos de sonido. La verdad que están muy bien. Oye. Y con esos gritos. Esos berreos. Sobre todo también. Cuando nos salió el feto este del bebé. En la casa Beneviento. Los ruiditos que hacían. A mí. Los sonidos. Me han gustado muchísimo. En cuanto a duración. Habéis visto que han sido 10 horas y 5 minutos. El juego se puede pasar mucho antes. Que de hecho. Ahora os contaré una cosita. Que tengo que traeros en un futuro no muy lejano. O sea. En unos días. Lo tendréis por aquí. Ahora os contaré. De duración. En lo que es la primera partida. La verdad que está muy bien. 10 horitas. Y ya habéis visto que yo exploro mucho. Pero aún así. Me he dejado cosas. O sea. Me han faltado cosas por coger. Me han faltado. Por conseguir peces. Para terminar de hacer todos los alimentos. Más de un tesoro me he dejado por ahí. Ya habéis visto que el anillo. No lo logré completar. Luego sí que yo lo rejugué fuera de cámaras. Y di con el paradero de ese anillo. Pero la verdad que de duración está muy pero que muy bien. Y a lo que voy gente. Hablo de la duración. Porque el juego. Los que me seguís en Twitch. Que por cierto os lo dejo abajo en la descripción. Estuvisteis conmigo el día en el que me lo pasé en modo aldea de las sombras. El modo más difícil del juego. Nos lo pasamos en menos de 3 horas. Sí. Hice una pequeña trampa. Y es que usé la Wolfsbane infinita. La Magnum. Que ya sabéis que me encantó. Obviamente tenía que usarla si quería hacérmelo en ese modo. Más o menos rápido. Más o menos. Sabes. Y os traeré una vuelta completa en ese modo. Con la Wolfsbane infinita. En un futuro no muy lejano. En unos 5 días. 4 días. Algo así. No sé exactamente cuándo lo tendréis por aquí. Pero más o menos por ahí le va a andar. Y nada gente. La verdad que el juego me ha gustado mucho. Vuelvo a repetir. Me ha dejado en muchas ocasiones flipando. O sea. Con ciertas. Ciertas escenas. Perdón que se nubla esto. No sé si lo estáis viendo vosotros. Quiero ahí. Con ciertas escenas me ha dejado loquísimo. Revelaciones de la historia. Spencer que estaba por ahí. Compenetrado con Miranda. La muerte de Ethan. La muerte de Ethan. A saber. A saber si está muerto de verdad o no. No sé lo que nos deparará en un futuro esta saga. Pero. Yo tengo muchas ganas del próximo Resident Evil. La verdad. Lo que también me gustaría. Y esto es un. Digamos que una pequeña. Un pequeño rememorando a los tiempos. En cuanto salió Resident Evil 1. El 2. El 3. Y es que me gustaría que el próximo Resident Evil. Fuesen tercera persona. Gente. Me ha gustado mucho. Vuelvo a repetir. Y de hecho me ha gustado mucho más que el 7. En variedad de enemigos. De personajes. De todo. Me ha gustado mucho más que el 7. Eso lo tengo muy claro. Pero sí que me gustaría que la próxima entrega de esta saga. Fuesen tercera persona. Porque. Está muy bien en primera. No te digo que no. Pero no es lo que estamos acostumbrados. En Resident Evil. Aún así. Vuelvo a repetir. Por no sé cuánta vez. El juego me ha encantado. Lo he disfrutado un montón. Y espero que vosotros. También hayáis disfrutado de esta serie. Y de poder haber compartido este juego. De alguna forma. Con vosotros. Pero por ahora. Hasta aquí gente. Ha sido un verdadero placer. Como de costumbre. Poder traeros una serie más. Por el canal. Y ya sabéis. Que en breve estaremos por aquí. Con más cositas. Poco más que deciros gente. Solo que. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes. Cuguitas.